Qué gusto reencontrarme con ustedes amigos para contarles las informaciones adventistas destacadas de la semana de Sudamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos al informativo de ASN Update de la semana. Les cuento que la Universidad Peruana Unión es una de las 10 instituciones con mejor carrera de medicina humana del Perú. La información se dio a conocer luego que sus estudiantes rindieran el examen de medicina que reúne alumnos de todo el país denominado ENAM. Incluso una de sus estudiantes ocupó el cuarto lugar en conocimientos a nivel nacional. Felicitaciones Universidad Peruana Unión. Y con la intención de ofrecer contenido que amplíe la comprensión de las profecías bíblicas, se lanzó el proyecto El Misterio de la Profecía. El mismo está basado en el libro con el mismo nombre escrito por los teólogos Mark Finlayn y Loro Wade. El contenido de la obra cuenta con fines específicos y ya posee acciones integradas para el 2020. Su objetivo es llevar a un millón de personas a una comprensión más simple de las profecías bíblicas. Vea los detalles en nuestro portal. Finalmente, la plataforma de Felicite Play lanzó dos nuevos contenidos. Se trata en primer lugar de un documental sobre el Club de Conquistadores, su filosofía y más. También los internautas podrán encontrar la serie de cánticos denominada Cada Día con Dios con pistas para niños que refuerza sus creencias en la Biblia. Para verlos digita feliciteplay.com. Y las informaciones de la semana llegaron gracias a Melina Agustín, Yasmik Pari, Jefferson Paradelo y Vanessa Arba. Amigos, esto fue todo por hoy. Para conocer los detalles de las noticias, ingresen a noticias.adventistas.org o descarguen la aplicación Noticias Adventistas. Nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto.